Sí, sí. Si alguno de vosotros le ha hecho un vistazo a mi perfil de Twitter, cosa que no era obligatoria, por supuesto, aparece uno de los adjetivos que creo que me describe, que es que no soy neutral. Aunque eso es cierto que te puede traer algún disgusto, por lo menos alguna discusión de más, yo creo que en mi opinión vosotros le vais a poder sacar partido a esa característica mía, porque me voy a mojar. Voy a poder recomendaros cosas o voy a poder declarar cuál es mi opinión sobre determinados temas, gracias a esa característica que tengo. Espero que a nadie le moleste. Efectivamente, hoy me voy a meter con alguien. Bueno, me voy a meter con varias personas. Vale, que coste que todo es desde el punto de vista profesional y que no tengo nada contra estas personas que voy a citar en este vídeo. Pero algo que me pone los pelos de punta es lo que se viene a llamar la corriente del pensamiento positivo. La corriente del pensamiento positivo está simbolizada por un libro que fue publicado hace unos años que se llama El secreto. Bueno, El secreto nos viene a decir algo así como que cuando deseas algo, ya sea trabajo, dinero, amor, salud, basta con desearlo con todas tus fuerzas y eso desencadenará una serie de fuerzas a través de las cuales podrás obtenerlo. Nada más y nada menos. Y con esto hay gente que se ha forrado. ¿Envidia? Puede ser. Así que si encontráis el libro en algún vertedero de vuestra localidad y os tomáis la molestia o el ejercicio masoquista de leerlo, veréis que vale cualquier cosa. La pareja perfecta, el coche último modelo, que te toque la lotería, que corras la maratón por debajo de dos horas y media... Este magnífico libro va a conseguir que seas capaz. Hemos tenido que cambiar la batería de la cámara porque se había acabado después de esta brillante exposición sobre el libro El secreto. Pero bueno, hay cosas que dan más miedo, como por ejemplo los vídeos de Tommy Robbins. Por ejemplo. ¿Que no sabéis quién es Tommy Robbins? Tommy Robbins es este señor. Sí, de entrada a mí me da un poco de miedo. Me da hasta un poco de reparo meterme con él, porque indudablemente el tipo se cuida. Bueno, este es un fragmento de una de sus intervenciones más famosas. Veréis que baño de masas. Bueno, aquí te lo pone directamente. Tony Robbins va a salvar la vida a un hombre en menos de cinco minutos en una de sus sesiones. ¡Hala! Agárrate que vienen curvas. Bueno, este chaval que veis aquí le está explicando que se siente muy mal. Tiene evidentemente un problema de depresión. Fíjate que esto no lo podría hacer el chaval en una sesión de psicología, con un buen psicólogo. Sino que Tony Robbins lo expone aquí para que lo veamos todo el mundo, en cualquier parte del planeta. No parece desde luego la metodología adecuada al tratamiento adecuado. Pero bueno, al fin y al cabo este hombre, Tony Robbins, se gana la vida así. Incluso se permite hacer alguna broma sobre el color de los zapatos. No es procedente. También es verdad que al precio que están las terapias psicológicas, pues, quién sabe, lo mismo los 300 dólares o los 200 dólares o lo que sea que le ha costado la entrada a este chaval, pues es más barato que una buena terapia psicológica. Y realmente, él lo único que está buscando es consuelo. Fijaos la cara, ¿eh? De Tony Robbins. ¡Qué espectáculo! Bueno, voy a pasar porque me estoy poniendo un poco nervioso de todo esto, pero bueno, el final os lo podéis imaginar, ¿eh? Sube música, claro, porque al fin y al cabo esto no es otra cosa que un espectáculo. Ahí veis también al guardaespalda de Tony Robbins, con el auricular puesto, con el pinganillo. Porque evidentemente este hombre se ha convertido en una estrella mediática, una estrella de masas en Estados Unidos. Una vergüenza. Bueno, Tony Robbins tiene una industria montada alrededor de esto de la autoayuda o del pensamiento positivo, que es impresionante. Es un auténtico potentado, basando toda su pseudociencia en premisas que son realmente bastante... Hay una comunidad internacional de científicos de distintos campos, desde la psicología, la economía del comportamiento, la sociología, la psicología social, neurocientíficos, etcétera, 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 que llevan años trabajando a través de un método científico decente y adecuado para que vengan tres o cuatro cantamañanas a decirnos, de forma muy bien dicha, eso sí, lo primero que se les ocurre por la cabeza y a través de lo que en consecuencia van a llenar sus bolsillos. Damas y caballeros, esto no solamente ocurre en el mundo del management. Ocurre en las redes sociales, ocurre en la política, ocurre en el periodismo, etcétera, etcétera. Así que seamos un poco rigurosos. No nos creamos solamente aquello que nos interesa creer o tenemos ilusión por creernos, porque en muchas ocasiones nos pueden estar tomando el pelo. Tony Robbins simplemente es uno de ellos, al cual le ha ido muy bien con todo esto, ¿eh? Pero no nos tenemos que ir a lejanas montañas, como decía aquel, para encontrar personas de este calibre. Aquí en España también tenemos algunos. Os voy a poner un evento en el que participó Luis Galindo. Veréis que es subidón, como decían algunos. O música de fondo, que eso funciona maravillosamente siempre. Cualquier escena, por fea que sea, va a funcionar bien con una música bonita de fondo. Atentos. Donde la gente espera que otro no solucione la vida. Donde la gente ha perdido la ilusión. Por supuesto, muestra las caras de expectación, aunque no sean de ese evento, de las personas. Pero no se ha conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente. Vamos, que le hagas caso. Que es que si no, pues estás amargando la vida a los demás. Nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas. Bueno, esto ya es impresionante. Ya es impresionante. De vez en cuando pega a algunos gritos. Uy, ahora estaba mencionando a Mandela. Como veis, el público no participa. Simplemente asiente y observa obnubilado al gurú. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cambiad vuestra actitud y todo va a ir bien. Parecido al mensaje de Tony Robbins. Y para eso hace falta poner objetivos. Ambiciosos pero alcanzables. Habéis oído la combinación. Ambiciosos pero alcanzables. Claro, si lo dices con una entonación, pues las, como esta. Evidentemente, los consejos más habituales que os puede dar cualquier persona, cualquier amigo, cualquier formador. Pues quizás, no digamos ya con una música de fondo, pues pueden resultar más impactos. En fin, voy a dejarlo aquí. Bueno, ¿y cómo los diferenciamos, Iñaki? Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un artículo en el cual destaco cuáles son las características principales de estos predicadores de pacotilla. Me acuerdo mucho de un episodio de Dexter. Ya sabéis, mi afición por las series. Dexter es una de mis preferidas. En la cual aparecía un charlatán de estos, un predicador, también en Estados Unidos, cuyo lema principal era Take it. ¿Qué quería decir con eso? Que cuando quieras algo, lo único que tienes que hacer es ir a por ello y conseguirlo. Qué fácil, ¿eh? ¿Y tú que no lo sabías? Pero bueno, hoy me ha dado por meterme con Tony Robbins y con Luis Galindo, pero hay otros fructíferos y fructíferas polivalentes autoras de libros y de artículos que podrían engrosar también esta lista, a algunos de los cuales les publican sus artículos en supuestamente prestigiosos periódicos y revistas. A veces incluso se juntan todos en alguna asociación con el objetivo de darse más bombo y generar marketing. Bueno, por hoy ya está bien, que quede bien claro. No tengo ningún problema con ninguna persona de estas. Incluso si quieren entrar a mi canal y ponerme verde, pueden hacerlos en los comentarios de este vídeo. Tened mucho cuidado en quién confiáis. Y por supuesto, volved la semana que viene para ver otro de mis vídeos que tratan fundamentalmente de conseguir que mejores en tus competencias y que ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.